Música Yo tengo acá preparada ya la pintura negro sintético Sherwin Williams brillo semibrillo se llama ya les había dicho, si lo pintan de negro y lo pintan de negro mate se ensucia muchísimo apenas la grasitud de los dedos lo marca y después no sale más, el mate no se lo recomiendo, y el brillante es cuestión de gusto a mi mucho no me gusta, que brille mucho el satinado tiene un acabado, si pueden vean el video del vertijos que está pintado también en aluminio y negro y a mi me encanta la terminación del Sherwin hay otras pinturas satinadas o semibrillo yo usé algunas que eran mucho más baratas y me dieron mucho trabajo y nunca lograba que todo lo que pintaba tenga el mismo brillo, acá tenía más brillo acá tenía menos, no sé yo prefiero gastar un poco en esta y listo, una cosa que me dijo Coco, mi amigo es que él nunca pinta los colores plenos qué quiere decir, que como viene la lata negro, él siempre le pone algo y después se va a notar la diferencia yo le pongo aluminio sintético aluminio le da un toquecito lo pueden ver también en el vertijos yo todos los pinto así le pongo algo o un poquito de rojo o un poquito de algo para sacarlo del color convencional y van a ver que se nota un poquito un poquito bueno, yo ya las tengo preparadas con un poquito de aluminio negro con un poco de aluminio y le van poniendo ahí y lo ven eso sí si le ponen aluminio tienen que tener en cuenta que el aluminio decanta entonces si dejan la pistola un ratito abajo va a haber aluminio entonces tienen que mover mover siempre bien eso con respecto al negro y diluyente agua ras mineral y nada más para eso y esto lo negro lo voy a pintar con una pistola común con esta pistola porque son piezas grandes y se puede pero las chiquitas yo antes las pintaba con la pistola y cuesta un poco pintarla sobre todo si es metalizado aluminio porque si me paso como el pico es muy grande este es un pico de un milímetro y medio si me paso se chorrea lo puedo hacer pero por eso empecé a pintarlo con el aerógrafo con el aerógrafo uno puede hacer una línea si quiere entonces donde quiero poner la pintura la pongo con el aerógrafo con la pistola no porque tengo que tirar más de lejos y este me gusta más con el aerógrafo tengo más dominio con eso para pintar justo y como las piezas son chiquitas sobre todo los engranajes cuando tengo que pintar justo esa partecita de ahí yo con la pistola esta tiro desde acá pero desde acá pinto acá pinto acá pinto los dientes entonces yo puedo hacer con el aerógrafo pip pip y le doy justo ahí y no se chorrea porque tira una capa muy finita quizás tarde un poco más porque como es finita hay que pasarle dos manos y despacito hasta cubrir todo pero el acabado es fantástico y si lo hacemos así con este fondo y lo lijamos bien esto mi intención es que uno lo vea y diga eso es aluminio no es MDF después ustedes dirán como digo siempre esto va en el gusto de cada uno no no yo los pinto todo negro pero esta es una forma de pintarlo no es la forma de pintarlo esta es una forma de pintarlo que quizás para algunos les sirva bueno voy a preparar todo y empezar a pintar y les muestro como va quedando un saludo y les sirve y les sirve Gracias. 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 Bueno, vamos a pintar con el aerógrafo. Yo lo que voy a hacer es pintar uno de los relojes color aluminio y el otro color bronce, a ver si sale. Como les había dicho antes, lo pueden pintar con pincel, con el soplete, con que pintamos las otras cosas, o con el aerógrafo. El aerógrafo lo que tiene es que tira un abanico muy chiquito o redondo, entonces nos permite llegar mejor a algunos lugares de las piezas chiquitas sin cargar mucho de pintura, que ese es el problema que tiene la pistola grande. El aerógrafo este tiene una boquilla, un piquito, de 0,5 milímetros. La pistola tiene un piquito de un milímetro y medio, por eso tira mucha más pintura. Esto lo pulveriza muchísimo más fino, pero deja menos capa. Además, la pintura no puede estar poco diluida porque no pasa por el agujerito. Entonces, en el aerógrafo lo tenemos que diluir más o, en algunos casos, usar pintura especial. Yo ya pinté con pintura sintética color aluminio común, sintético común, y lo pinta. Hay que diluirlo, ahora ya lo vamos a ver, hay que diluirlo bastante, entonces la capa es poca. Recuerden que cuando pintan con alguna pintura que tiene metales o aluminio, en este caso, lo que vamos a diluir es, digamos, el barniz que tiene la pintura, no el aluminio. Entonces, a medida que diluimos, le vamos sacando barniz. Entonces, no hay que pasarse porque, si no, la pintura queda sin nada de brillo. Vamos a ir agregándole diluyente hasta que el aerógrafo tire, pulverice, y nada más. Porque si no, le ponemos todo diluyente, va a quedar solo el aluminio, y el aluminio va a quedar opaco. En el caso que ocurra eso, después, al final, le damos una mano solo de barniz. Entonces le podemos dar brillo a eso. Pero ya va a ser brillo, no brillo satinado, va a ser brillo. Bueno, fíjense, vamos a mostrar cómo pulveriza el aerógrafo. Vean que poquito, desde acá, se puede agrandar eso. ¿Ven? Y si yo lo cierro, sale mucho menos. Bien. Así vemos cómo funciona el aerógrafo. Yo ya tengo acá preparado aluminio sintético, color aluminio, que tiene esas partículas que le decía, y lo mezclé con un poco de negro. No sé si se verá el color. Para que no quede tan chillón. El aluminio muy fuerte no me gusta. Entonces lo mezclé con un poco de negro sintético también. ¿Ven? Y ven cómo está la viscosidad. Que caen gotas ya. Ya está diluida. No sé si está diluida en la proporción necesaria para que tire bien el aerógrafo. Y otra cosa muy importante es filtrar la pintura. Esta pintura ya está filtrada. ¿Con qué la filtramos? Esto es una media de mujer. Esto es lo mejor para filtrar. Entonces hacemos un arito con un alambre, con un manguito, y le ponemos un poco de esto y lo filtramos por acá. Es muy importante filtrarla la pintura, porque como les decía, tiene un piquito muy finito, y si llega a venir una basurita, además de que la vamos a dejar después en la pieza, quizás no pase por el agujerito y se tapa la pistola. Y hay que sacar todo para limpiarla. Entonces, mejor la filtramos antes, y a medida que vamos agregando, ya le vamos agregando pintura filtrada. ¿Eh? Bien. Otra cosa es que el aluminio, las partes de aluminio, enseguida decantan y van a quedar todas abajo. Lo mismo que pasa en el frasco, cuando preparamos la pintura, pasa dentro del aerógrafo. Si nosotros lo dejamos ahí 3-4 minutos, ya se va a empezar a asentar el aluminio, sobre todo porque está diluido. La pintura está más chirle. Entonces se va a asentar. Para eso, con un pequeño pincelito yo la revuelvo, para que todo lo que pinte tenga la misma cantidad de aluminio. Si yo dejo que se me asiente todo, no va a salir. Entonces, tengan en cuenta que el aluminio decanta. Entonces hay que revolverlo siempre. Siempre para que salga todo del mismo color. Bien. Bien. Vamos a empezar a pintar estas piecitas. ¿Eh? Es importante también, si se puede usar máscara o por lo menos pónganse un pañuelo o algo, porque, aunque tira poco el aerógrafo, después lo respiramos y nos hace mal. Acá tengo el famoso pincelito, porque como esto estuvo parado unos minutos, en el fondo quedó el aluminio. Y con esto, lo volvemos a dejar en suspensión. ¿Eh? Bien. Ahora sí. Vamos a empezar a pintar estas piecitas. 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 Vamos 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 a pintar estas piecitas. Gracias por ver el video. 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 A ver, ¿qué les parece? Me parece espectacular. Bien, terminamos de pintar. Quedó bastante bien, al menos a mí, a ver, me convence. Es un poco brillante, pero no está mal. Y este que era el que más me interesaba. Quedó bastante bien. Bien. Y estos metálicos también. Así que ahora empezamos a limpiar todos los ejes y todo eso y empezamos a armar. A ver cómo quedan. Bien. 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 Bien.